Buenas tardes, primero que todo quisiera mandarle unas felicitaciones grandes a todos los educadores por hoy ser su día, nos encontramos aquí en la vela de los mejores atletas del año por la cual estoy muy contento de estar y nada quisiera cerrarle deseándole un feliz 2023 a todos los cubanos